Y voy a aprovechar que ya que estamos en esto, ya le contesté al juez, porque además de esta sanción del Tribunal Electoral, tan objetiva, tan profesional, tan apegada a la verdad, al derecho, a la justicia, además de esto, un grupo de abogados del mismo bloque conservador presentaron también, asesorando a la señora, presentaron una queja y el juez la amparó y no quiere que yo mencione nada. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio Eques González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por la empresa de la señora y su familia, por más de mil cuatrocientos millones de pesos. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted, es usted que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Esto, pues, ¿quién le iba a saber? Que ese mismo juez, que ahora me está silenciando o queriéndome callar, silenciar, censurar, le concedió una suspensión, un amparo a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted también quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez. Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores y el consumo de tabaco en restaurantes. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2002-2023. Fue usted quien echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra. Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, entre comillas, que no es más que un Estado de Chueco, que la justicia no les importa. Se escudan en que la ley es la ley y desde luego que ni les importa el derecho, ni les importa, mucho menos la justicia. Sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la justicia, la felicidad del pueblo. Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. ¡Gracias!